En Chihuahua, Felipe Sandoval Magallanes, quien es titular de la Secretaría de Salud, informó que el día de mañana se realizará el Consejo Estatal de Salud, reunión en el que se analizará la posibilidad del regreso del uso obligatorio del cubrebocas, esto debido al incremento de los contagios por coronavirus. El secretario declaró que dentro de los temas que se estarán tratando en el cierre de año, análisis de las infecciones y el programa sectorial de salud, fue el pasado 3 de octubre cuando los integrantes del Consejo Estatal de Salud acordaron eliminar la obligatoriedad de los cubrebocas, quedando a consideración de los ciudadanos el uso de las mascarillas.